Querida hermana, ¿te ha conferido Dios el valor de ser una madre? ¿Y estás interesada en conocer los métodos de enseñanza correctos para educar a tus hijos? Quédate con nosotros que queremos enseñarte. ¡Qué bueno que estás con nosotros! Hoy vamos a estudiar un tema más en este programa de Educando para la Eternidad. El tema de hoy se titula Métodos de Enseñanza. Y estoy segura que va a ser una bendición en tu vida, porque está basado en la palabra de Dios. Escuchen este texto bíblico. Fueron a Capernaum, y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Y admiraban su enseñanza, porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Este texto lo encontramos en el libro de Marcos 1, 21, 22. Y vamos a aprender de Jesús, cuáles eran sus métodos. Entonces, necesitamos buscar constantemente la cultura más elevada de la mente y del alma, para poder encarar la educación. Y qué mejor maestro que Jesús. Él mismo nos va a enseñar qué métodos usar. Y también en la preparación que debemos de tener con nuestros hijos, que debe ser un espíritu reposado y un corazón amante, para así poder imbuirlos de aspiraciones puras y cultivar en ellos un amor por las cosas honradas, puras y santas. El consejo para ti que quieres ser una buena madre, es que como humilde hija de Dios, aprendas en la escuela de Cristo. Busca constantemente mejorar tus facultades, tanto físicas como espirituales, para que puedas realizar esta obra más perfecta y cabal en tu hogar, con tu familia y con tus hijos, tanto por precepto como por ejemplo. Ya estuvimos estudiando en temas anteriores que el hogar es la primera escuela del niño, y los padres, los primeros maestros. Pero al estudiar hoy el tema de métodos de enseñanza, quizá usted se está preguntando, bien, ¿y cuáles van a ser los libros por los cuales me voy a regir? Pues te digo, los libros clásicos son la Biblia y la naturaleza. Enseñense las primeras lecciones basadas en los principios sabios e inmutables de Dios, y sobre todo que sean al aire libre, donde ellos puedan corroborar las maravillas de su creación. Siempre he notado que cuando los niños se crían en el campo, observando la naturaleza, pueden estar más seguros de las obras que Dios ha creado, que solamente cuando están en las ciudades viendo las obras de los hombres. Pero cuando ellos escuchan los cantos de las aves, y cuando ellos ven los riachuelos correr, y ven esas imponentes montañas, en toda la naturaleza, ellos pueden aprender con este método el amor de Dios según se expresa en sus hermosas obras. Enseñeles lecciones sencillas del libro de la naturaleza y de las cosas que lo rodean. Y a medida que sus mentecitas se expandan, también podrán añadirse poco a poco más lecciones de los libros y grabarse firmemente en su memoria. Quiero decir algo acerca de los libros. El estudio de los libros será de poco beneficio, a menos que las ideas obtenidas puedan ponerse en práctica. Sin embargo, deben de estar las mentes bien atentas, porque las sugestiones más valiosas de los demás deberían adaptarse con reflexión y discernimiento. No todas las ideas de los libros son buenas. Es por eso que debe haber discernimiento en esto. Cuando yo escuché que mi hijo, el que soy mayor, iba a estudiar psicología, tuve miedo. Me preocupé mucho, porque hay ideas que circulan dentro de la psicología moderna que Dios no existe, que los hombres son los que ellos quieren llegar a ser, que el bien y el mal tampoco existen, que cada uno lo puede ver relativamente de acuerdo a sus propios parámetros. Pero yo hice algo. Cuando ellos se fueron a estudiar a la universidad, oraba cada día y dos veces a la semana ayunábamos con mi esposo para poder pedir la protección de Dios sobre mis hijos. Tenemos que entender que tal vez no se adapten igualmente todas las circunstancias de cada madre y de cada hijo. pero de igual manera hay que continuar aprendiendo y siempre tener la disposición peculiar o el temperamento de cada niño de la familia. No todos los hijos son iguales. Cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene su espacio. Y cada uno tiene diferente temperamento. Y las madres deben de tomarse un tiempo con cada hijo. Yo recuerdo la historia de una madre muy importante para nosotras hoy es un ejemplo porque tenía 19 hijos y dos de ellos destacaron mucho en los tiempos de la reforma. Los hermanos Juan y Carlos Wesley. Pero esa madre dice que aunque tenía 19 hijos ella tenía un día para cada uno y que cada uno podía acercarse a ella y estudiar con ella los problemas que le atañían de acuerdo a la edad que tenía. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo a seguir. Entonces queremos decir que la madre estudie cuidadosamente las experiencias de otros como en este caso. Que también advierta la diferencia existente entre sus métodos propios y pruebe cuidadosamente aquellos que realmente parece tener valor. Las órdenes de Dios son supremas. Tenemos en la Biblia reglas para guiar a todos ya sean padres, hijos una norma elevada y santa y santa de la cual no podemos desviarnos. Las órdenes de Dios deben de ser supremas. Así que invitamos a que el padre y la madre de cada familia abran la palabra de Dios delante de aquel que escudriña los corazones y pregunten y pregunten con sinceridad ¿qué dijo Dios? ¿Qué es la forma como debemos enseñar a nuestros hijos a amar la verdad? Porque es la verdad y porque han de ser santificados con ella y hechos idóneos para subsistir en aquel gran examen que antes de mucho determinará si están preparados para iniciar una obra mayor y llegar a ser miembros de la familia real o sea hijos del Rey Celestial. Padres deben de enseñar con bondad y afecto tanto los padres como las madres tienen a su cargo la obra especial de enseñar a sus hijos con bondad y afecto no pueden esperar que ellos actúen bien si ellos ven a ustedes peleando siempre acuérdense que primero deben de trabajar en ustedes ustedes deben estar educados para poder educar a sus hijos así que deben de mostrar que como padres son los que sujetan las riendas que ustedes son los que gobiernan yo he visto que a veces el padre toma demasiada familiaridad con los hijos y dicen bueno es que somos amigos pero yo les digo a estos padres que piensan así hay que ser amigos de los hijos sí pero también no se puede hacer a un lado el lugar de padres porque los padres son los que deben gobernar a sus hijos deben enseñar que de cada uno se requiere obediencia el espíritu inquieto de los niños y jóvenes se inclina naturalmente a la travesura quererlos detener es como detener las olas del mar y algunos créanme quiero decir que aún como cuando está el mar embravecido no se puede detener sin embargo la mente activa si no está ocupada con cosas mejores prestará atención a lo que Satanás le sugiera hacer así que qué tenemos que hacer con ese caudal de energía hay que canalizarlo hay que ocuparlos en cosas buenas por ejemplo hay que enseñarles a tocar piano también hay que enseñarles a tocar guitarra pueden también aprender a hacer pan o tortillas saben que he visto que al amasar los niños gastan bastante energía o sembrar la tierra es un buen ejercicio para ellos pero también pueden lavar sus ropas y a mano sobre todo cuando usted advirtió a ese niño que no ensucie su ropa cuando vean llegar los niños toros no lo regañen nada más le digan tú vas a lavar esa ropita está bien porque cuando nosotros hacemos eso entonces toda esa energía la vamos usando los niños necesitan ser instruidos necesitan ser guiados por la senda segura necesitan ser mantenidos fuera de vicios ser ganados por la bondad y ser confirmados en el bienhacer padres y madres tienen una obra solemne solemne que es realizar la salvación eterna de sus hijos depende de su conducta padres eduquen con éxito a sus hijos no los reprendan no estén continuamente reprochándoles porque eso no les hará ningún bien háblenles a sus hijos como si tuvieran confianza en su inteligencia trátenos con bondad ternura y amor díganle lo que Dios espera que ellos hagan y que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con él yo creo que no hay nada mejor que esperar que nuestros hijos le sirvan a Dios cuando crezcan eso es algo que creo que llenará a cada padre de satisfacción de preparar un hijo para que cuando sea grande le sirva a Dios que podamos ver sirviéndolos en las diferentes formas en que Dios puede ser servido y esa fuerza de la juventud que dice proverbios que la gloria de los jóvenes está en su fuerza va a ser para nosotros un honor saber que hemos contribuido en esa obra cuando ustedes hagan su parte podrán confiar que el Señor también hará su parte el método de enseñanza por excelencia es mediante el precepto y el ejemplo que quiere decir esto quiere decir que usted no solamente va a decir a sus hijos no hagas esto no hagas aquello los hijos esperan ver en ustedes que ustedes también cumplan esos requerimientos así que queridos padres la salvación eterna de sus hijos depende no de lo que les digan que hagan sino de lo que ellos vean que ustedes hagan de la conducta que ustedes hagan y que ustedes les presenten en su diario vivir muchas veces he escuchado decir a los padres que yo les ayude algún consejito porque sus hijos pelean mucho sin embargo cuando he tenido que convivir con estos padres por algunos días veo que ellos también discuten delante de sus hijos es necesaria la unidad entre los padres el esposo y la esposa han de estar estrechamente unidos en su obra en la escuela del hogar deben ser muy suaves y cuidadosos en su manera de hablar no sea que abran una puerta a la tentación a través de la cual Satanás querrá entrar y ganar la victoria deben ser mutuamente bondadosos y corteses obrando en tal forma que puedan respetarse recordando que el respeto es un camino de doble vía si ustedes como padres respetan a sus hijos van a ver que ellos también lo respeten a ustedes pero cuando a ustedes les faltan el respeto a sus hijos también ellos se lo faltarán a ustedes cada uno ha de ayudar al otro a fin de rodear al hogar de una atmósfera agradable y sana no deberían discutir en presencia de sus hijos deberían conservar siempre la dignidad cristiana deben de usar la madre siempre un lugar sobresaliente en esta obra de educar a sus hijos en tanto que tareas graves e importantes reposan sobre el padre pero a veces se confunde esto que solo la madre es la que debe de educar y yo he notado un problema grave en países donde predomina el machismo a veces los padres en su manera de pensar no abrazan a sus niños cuando estos nacen y más si es una niña no las tocan para nada no crean el vínculo de padre e hija y cuando esta niña crece y cuando empieza a formarse su cuerpo como una señorita el padre que nunca la tomó en sus brazos que nunca le dio la mamila o la botella que nunca le cambió los pañales o la vistió o la cubrió ve a esa mujercita como una extraña y poco a poco también la puede ver como una mujer y es por eso que en estos países hay muchos casos donde las niñas son abusadas sexualmente por sus propios padres así que padres no olviden que desde que tengan un bebé ustedes deben darle la atención el cariño la protección la educación como también la madre y la madre mediante una asociación casi constante con sus hijos especialmente en sus años más tiernos debe de ser la instructora especial pero también la compañera entre los métodos empleados entre el pueblo de Dios tenemos la instrucción oral desde los más remotos tiempos indicado que fue para los niños se usaba este método desde sus primeros días se les instruía acerca de su bondad de Dios y también de su amor y los fieles prestaron mucha atención al asunto de la educación especialmente como se revelaba en su ley y en la historia de Israel lo hacían mediante el canto la oración y las lecciones de las escrituras los consejos y también las madres tenían que enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que a medida que recibiesen en el corazón los principios de esa ley la imagen de Dios se delinearía en la mente y en el alma a veces veo con frecuencia que se dice que la ley de Dios ya no está de moda pero recuerden que estos principios son eternos y perfectos y siempre deben de estar presentes en la escuela y en el hogar gran parte de la enseñanza era oral pero también por supuesto los jóvenes aprendían a leer los escritos hebreos y los rollos de pergaminos de las escrituras del antiguo testamento y todo esto se abría a su estudio no vayan a cometer el error de que solamente les enseñen a sus hijos a que repiten las cosas de memoria que aprendan este versículo o este cantito deben hacer que este niño pueda llevar esta enseñanza a la práctica si usted logra esto habrá instilado en el niño una enseñanza del carácter permanente de Dios y yo quiero darles un ejemplo con esto cuando yo tenía a mis niños chiquitos y yo veía que peleaban por algún carrito yo les decía no no deben de pelear por un carrito porque ahorita están peleando por un carrito de juguete un carrito de plástico que no tiene valor pero cuando ustedes crezcan ustedes van a pelear por un carro de verdad así que vamos a cantar un cantito y yo cantaba un carrito que decía si un carrito tuviera yo compartiría mi único Jesús lo quiere así y él te ama a ti en ese momento hacía que el niño le entregara el carrito a su hermanito al principio los niños como que no quieren hacer esto pero logran aprenderlo y hasta darlo con felicidad con gusto ahora ellos crecieron y tuve una experiencia muy similar a esto que yo les explicaba llegó el momento en que uno a uno se le compró un carro nuevo pero él dijo mamá mi hermano necesita más el carro porque él tiene viajes que hacer él está haciendo o estaba haciendo en ese tiempo su servicio social como médico y entonces el hijo más pequeño dijo yo quiero darle el carro a mi hermano aunque estaba a nombre de él la factura él entregó el carro para que el hermano estuviera usándolo en su trabajo y después posteriormente al más pequeño se le tuvo que practicar una cirugía en la boca y el mayor el psicólogo dijo yo voy a dar mi carro para que lo lleven a ese viaje y que vaya cómodo no quiero que lo lleven en un carro incómodo todas estas cosas me hacen pensar que esto no lo aprendieron de grande esto fue aprendido cuando niños cuando ellos cantaban ese cantito de un carrito tuviera yo compartiría mi único y se lo entregaban a sus hermanos esto es lo que ustedes deben hacer madres enseñar no solo a que memoricen sus hijos los versículos de memoria sino a que los vivan una educación más amplia que solo la mera instrucción los padres deben aprender la lección de la obediencia implícita en la voz de Dios que él habla desde su palabra al aprender esta lección pueden enseñar a sus hijos la obediencia mediante el precepto y el ejemplo esta es la obra que debería realizarse en el hogar pero a menudo veo que cuando los padres trabajan y ellos ganan en forma diferente a veces la madre dice este es mi dinero y lo agarra y no se lo da al esposo el esposo tiene que hacer todo lo posible por pagar también los gastos porque el dinero que gana la mujer es de ella así que queremos decirle a todos que si ustedes no no son bondadosos entre ustedes mismos como esposos como esperan que los niños también puedan serlo en la medida que ustedes lo sean en la medida que ustedes se amen en la medida que ustedes se ayuden también ellos lo van a hacer deben de usar entre uno de los métodos más que estamos hablando que deben de usar el método del razonamiento cada madre debería dedicar tiempo para razonar con sus hijos para corregir sus errores y enseñarles pacientemente la conducta correcta a veces al solo memorizar no se usa el razonamiento por eso es que ustedes deben de hacerlo porque la mente no debe de estancarse solamente memorizar y memorizar debe de aprender a razonar y solo una mente que razona deberá también poder discernir entre el bien y el mal vamos a ver un método más y esto se refiere a las lecciones prácticas y objetivas para que nuestros hijos puedan aprender mejor se trata de historias ilustradas cortas o interesantes tomando en cuenta que la atención de los niños no dura mucho tiempo a menos que sea muy interesante y que se le cuente con gracia por ejemplo la planta como una lección objetiva de la educación de los niños ese desarrollo gradual a partir de la semillita es una lección objetiva para la educación del niño primero hierba luego espiga luego grano lleno en espiga el que dio esta parábola fue el que creó la semillita le dio sus propiedades vitales y dictó las leyes que rigen su crecimiento y las verdades enseñadas por la parábola fueron hechos una realidad en su propia vida porque él la majestad del cielo el rey de gloria se hizo criatura en Belén y representó por un tiempo la infancia impotente que depende del cuidado materno en su niñez habló y se condujo como niño honró a sus padres y realizó sus deseos de forma útil pero a partir del primer destello de inteligencia fue creciendo constantemente en gracia y en conocimiento de la verdad también está la discusión dirigida es otro método y no me estoy refiriendo a una disputa o pelea sino al diálogo hablar y escuchar padres escuchen a sus hijos sus ideas son tan importantes como la de ustedes y esto facilita una relación abierta que permite ambas partes comunicar sus sentimientos y pensamientos a veces uno detiene al hijo cuando está diciendo algo pero si lo escuchara entonces podría aprender más de él todos los métodos requieren de paciencia y de sabiduría todos requieren de un esfuerzo constante pero con la ayuda de Dios ustedes podrán lograrlo y preparar a sus hijos cada día más y mejor para que alcancen la salvación eterna de Dios y la salvación